Música Bueno, aquí continuando con este nuevo capítulo, vamos a... ...a llegar acá... ¡Mia, aquí tesoritos! Vale, Jason, ahora hay que acabar con esos piratas. ¡Joder! ¡Joder, paparito! ¡Joder! ¡Joder, paparito! ¡Joder! Matando chavitas aquí. ¡Joder! ¡Que ya tengo el mono! ¡Necesito otros útiles, pero ya! ¡Joder! ¡Pero qué! ¡Pero nada! Fíjense con este. ¿Qué ha sido esto? 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 ¿Qué? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué? 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 No hay un puto carro en esta mierda? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, llego allá y vengo. Bueno, ya llegamos acá, vamos a ver quién nos influyó con la misión. Madre, me capan. Un chita que lo que puede hacer es joderme la vida. No, no, no. Ya tengo cierta percepción de lo que hay aquí. No me puede llegar a nadie por acá. Él se viene contigo. Coño, ¿qué estoy haciendo? No, 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 no me venga. Coño, activado. ¡Avorraquen el enemigo hasta la salva! ¡Avorraquen el enemigo hasta la salva! ¡Avorraquen el enemigo hasta la salva! No, 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 no! ¡Avorraquen el enemigo hasta la salva! ¡Avorraquen el enemigo hasta la salva! Jason, un trabajo excelente. Ahora, cuéntame el de tus amigos. La radio decía que vas. Graba vídeos de rescate en la CP. ¿CP? ¿C-P? ¿Cala pirata? La llamamos Cala del Atardecer. Es una de sus prisiones. Vale. Recuerda, Jason, la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer. La senda del mariquito. ¡No! Ahí explodí bien las... 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 ¿Cuál está? Hacemos la tecnología mientras que estragamos el café. Si, realizando pobreza Ya como de todo esta mierda Tengo las mejores armas Que pude comprar Tengo dos cepillas Tengo habilidades para nadar rápido Aunque un barquito no me cae mal Tengo esta carabina M50 También me existe Tengo que llevar esta zona Hola ¿Doctor Elhart? Hola, soy Daisy Le he cogido el teléfono al doctor ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando ¿Cómo estás? Bien El doctor me ha movido a una cueva bajo su casa Es más seguro Los piatas vienen a comprarle drogas constantemente Pero he encontrado algo aquí abajo Tienes que verlo Vale Luego nos vemos por allí Si hay suerte estaremos todos Genial Chao Una cerveza más fina 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 Tranquilo que las armas no me importan mucho Cuando llegan los refuerzos Me lo probé de botarlo ahí Una cerveza más fina Una cerveza más fina Una cerveza más fina Una cerveza más fina ¡Ah! ¡Boom! ¿Dónde grabarán estos malditos vídeos? Cha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, puto negro de mierda! Chavita, por favor. ¡Toma, cuto negro de mierda! ¡Voy en todo elusto! o Pero Por favor, ¿no? Quiero que digas mamá a papá. Mamá, papá. Os quiero. Papá, quiero ir a casa. Ha estado muy bien, quiero que lo repites. No. Con más emoción. ¡Vas! ¿Dónde estás? ¡Aauch! Eso que revisemos, puedo. ¡Chacate, chacate, 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 chacate... ¿Quién te he tatuado? ¿Hm? ¿Quién te he tatuado? ¿Ha sido detrás, ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? Al nene de California se le pone dura Con la jungla Voy a volarle La cabeza A mi hermana ¿Cómo hice con tu hermano, Grant? ¿Estás enfadado, Jason? Estás enfadado ¿Vale? Lo pillo Lo pillo Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana La primera vez que maté fue por mi hermana Pero eso no le bastaba No, 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 por favor ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre, joder Así que dicen, dicen ¡Vas, vas! ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¿A mí o a ellos? Es como, ¿sabes? Como, como si tuviese que tomar una puta decisión Por cierto, este mechero es una mierda ¿Sabes? A tomar por culo la poesía Es una lástima que Citra te haya tatuado Ahora solo puedo matarte borrándote por completo Ch, 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 ch Está bien No llores No pasa nada Jason Te lo juro por Dios, Dio Es tan hermoso Que quieras morir por la persona que quieres No, 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 no No No, no 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 Oaxaca Al asoco Oño con que coño tengo armas ¡No! ¿Dónde vas? ¡Muy bien! ¡Colo! ¡Este sitio se viene abajo! ¡Tengo que disparar a las tuberías! ¡Te voy a morir! ¡Val, hijo de madre!